Celos Tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentido Nunca más, nunca más, nunca más Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos, celos Celos, celos, celos Celos, celos, celos... Solo quiero decir algo Celos, 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 celos... El beso El beso Daniela quería decir algo Le vamos a dejar que diga lo que quiera Porque es suyo el micrófono esta noche No, solamente una cosa quiero decir Que el mayor premio Aparte del aplauso de la Quinta Vergara Es poder cantar al lado De un gran señor de la canción Como es José Luis Perales Bueno, si no se no le dejo el micrófono Si sé que va a decir estas cosas Gracias por ver el video